Polémica en diferentes escenarios ha traído consigo la afirmación del comunicador y también diputado José La Luz al afirmar que cuando las mujeres paguen sus cuentas disminuirá la violencia de género. Sobre esta polémica afirmación cuestionamos a Franco Macorizanos sobre si están de acuerdo o no. Bueno, esa opinión fue una opinión muy personal, la cual yo respeto, pero lógico, no, no, no la comparto, indiscutiblemente, aunque no quiero entrar en polémica, pero el tema de género es algo que hay que estudiarlo bien. También hay ocasiones que queremos comparar el género con lo que tiene que ver con las condiciones físicas, naturales, que por razones hormonales tenemos los hombres y las mujeres, es cosa diferente. Pero yo creo que los derechos de la mujer lo ha ido conquistando sobre la base del trabajo, de la superación, de los estudios. Por eso en las universidades hoy tenemos un número ventajosamente superior de mujeres matriculadas que de hombres. Eso es machismo y nosotros precisamente estamos luchando en contra del machismo, por eso se habla en la educación de la equidad de género. Así que pienso que es una opinión errada del distinguido comunicador José La Luz. Bueno, para mí es una posición machista y atrasada, que les resta mucho como legislador, porque la mujer no es propiedad de ningún hombre, entonces esto no es una cuestión yo creo de lucha de género, sino de equidad y de igualdad. Y cuando el hombre se expresa así, deja mucho que desear y de lo que es su persona. Mira, primeramente no estoy de acuerdo con lo expresado por José La Luz, porque si fuera así, ¿cuántas mujeres mantienen a sus parejas y como quiera son asesinadas? ¿Cuántas mujeres se ven en la necesidad de tener que resolver todo económicamente y como quiera son asesinadas? Entonces, realmente no estamos de acuerdo, pero lamentablemente eso es una concesión que tienen muchos hombres. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.